ahí los puse en el traslade porque si no después no sé cómo se pronuncia scotch miren qué bruto manual ha acabado su v de muy linda calidad y todo el mouse se ve muy bien estos le llaman escamas de dragón ahora se los cuento un par de botoncitos el cable se ve muy lindo también y con usb en chapado en oro señores y ahí lo conecte señores y tenemos zona de iluminación atrás en el dragon y tenemos en la ruedita pero la ruedita lo tiene en un borde solo vieron qué cosa rara no tienen un borde solo el otro borde no es blanco y no lo tiene iluminado sensor óptico por supuesto pixar 35 19 con seis botones 1 2 3 4 5 y 6 pero por hardware llega hasta 3200 y por software hasta 4200 porque si tiene software cinco perfiles preestablecidos ya vienen 200 400 800 1600 y 3200 señores tiempo de respuesta en la que se necesita mil hercios o un milisegundo que es bueno es lo que se necesita siempre teclas preparadas para más de 10 millones de clic nos dice la gente de msi cable de 1.8 metros que es lo que no le dije hoy pero si está recubriendo con oro etcétera etcétera sistema de pesas señores y esperen que lo voy a abrir ahí está porque necesito requiere una autoajustable si ahí verán el tamaño de las mismas 53 dice el otro y el otro también 3 claro tiene el mismo tamaño leo lo que no me gusta tanto acá 92 gramos sin pesos y 103 con con pesos le aumenta casi 9 gramos le podría aumentar más y podría pesar menos este hermoso mouse aunque veo que está orientado para ser pesado barras laterales y exclusivas de msi con escamas de dragón que les dije y se ven y se sienten muy bien aunque no son de goma ni nada es un plástico más vale rígido y ahí tenemos los otros dos botones que verán por ahí los botones nos dice que tienen forma poligonal que son más aptos para llegar y para tocarlos y te permiten que lo quiere clickear con más velocidad claro lo vamos a encontrar en cualquier momento eso está bueno y después se nota que se me sigue los botoncitos se nota sí o sí tamaño mediano para cualquier tipo de agarre palma o mano o estilo de garra bueno señores nos dice que si no es neutro no tiene ninguna inclinación aunque tenemos los botones de este lado pero nos dice que es para ambas manos igual dimensiones 128 por 68 con 5 por 40 por 5 y mi mano es más vale de las anchas y no largas entonces está muy bueno también con el tema de que llegas igual haces clic de cualquier lado por eso msi nos dice que está muy bien con cualquier tipo de agarre si se mueve y se siente desde cualquier punto el acabado se la recontrabanca no se marca tanto no se transpira no nada me gusta está muy bien no lo vi en ningún otro lado que no sé que no sea negro y la luz es roja eso se los decía se los quería contar compatible con el 7 para arriba y por supuesto tiene software que ahora lo vamos a ver 7 8 8.1 10 y 11 todos señores eso como se ven se lo ve de muy buen acabado por acá por abajo señores tiene unos esquí que lo hacen flotar muy bien o si leo tiene muy poco sí pero se ve que está muy bien balanceado o muy bien equilibrado en sus puntas porque los esquí cumple su función además debe dejar un huequito acá para poder sacar la tapita del sistema de pesas me hubiese gustado que no tenga un plástico que tenga imán bueno puede ser porque hoy es como todo con imán los imanes no son tan caros y esto se te puede romper y te quedaste sin tapita aunque por supuesto se puede pegar o por supuesto nada la puedes hacer en 3d o alguna cosa pero bueno tenés que diseñar la es como más más complicado pero si señores se podría haber hecho con imán y también que no les dije tiene zonas de iluminación por ahí abajo que no se notan tanto porque cuando lo vi lo vi de arriba y no del lateral pero si tiene zona de iluminación por el lateral se lo ve de muy muy linda calidad señores así que si están pensando en un mouse no tan caro con la calidad de mci con sistema de pesas bien controlable y muy bien hechito bueno este puede ser el mouse que andan buscando y